Apocalipsis capítulo 10 Y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás que ha creado el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comenzare a tocar la trompeta el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo toma y trágalo y él te hará amargar tu vientre pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré y era dulce en mi boca como la miel y cuando lo hube devorado fue amargo mi vientre. Y él me dice necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Un saludo a todos mis hermanos ¿Quién será este ángel que vio Juan que descendía del cielo? Fíjense que el libro de Apocalipsis es un libro muy interesante y como todos los libros de la Biblia deben leerse en su debido contexto La Biblia hace la diferencia entre ángel celeste y ángel terrestre en el sentido de mensajero Porque la palabra ángel significa mensajero ¿No? Es una palabra que tú la puedes encontrar en el griego de la Biblia Es la número 32 ángelos ¿Qué significa mensajero? Bueno, en el Antiguo Testamento encuentras la palabra ángel que viene de Malak Y en el Nuevo Testamento se puede usar ángel como mensajero Es decir que si se habla de un mensajero Alguien que trae un mensaje, alguien que es de este mundo y trae un mensaje Se le puede llamar o se emplea la palabra ángelos Pero la Biblia es muy clara cuando se habla de un ser celestial Y un ser terrenal Por ejemplo, mira Para entender La aplicación de la palabra ángel en el Apocalipsis Tienes que leer todo el Apocalipsis, obviamente Y encontrar las partes donde se emplea la palabra ángel Que es la misma, es la número 32 de la Concordancia Strong Pero por ejemplo, en Apocalipsis Capítulo 1 Solamente para contextualizar Y para que veas el uso que se le da a la palabra ángel En el libro de Apocalipsis Puedes leer lo siguiente Apocalipsis 1, verso 20 El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra Y los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Es decir que la visión que ve Juan Mira a Jesucristo y tenía siete estrellas en su mano Pero el ángel mismo le da la explicación a Juan Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias O los mensajeros de las siete iglesias Ahora, tú empiezas a leer y escribe el ángel de la iglesia en Éfeso Yo conozco tus obras Obviamente está hablando de hombres Son mensajeros Muy particularmente yo te puedo citar Apocalipsis 2, 8 Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna Es decir, que se entiende Escribe al mensajero de la iglesia en Esmirna O al encargado, al pastor Al que predica, ¿no? El primero y postrero Que fue muerto y vivió Dice estas cosas Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza Imagínate tú un ángel del cielo aquí Atribulado y pobre No, se está refiriendo al mensajero Humano ¿Verdad? O al pastor No tengan ningún temor de las cosas que has de padecer Aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación de 10 días Pon atención aquí Lo que se le dice a este ángel Sé fiel hasta la muerte Imagínate tú un ángel que va a morir, ¿no? Evidentemente la palabra ángel Luz 32 de la concordancia Se refiere a un A un mensajero de carne y sangre Por eso se le dice al ángel de Esmirna Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona De la vida Todos los ángeles de las siete iglesias Son hombres de carne y sangre Y por supuesto Que van a participar de la muerte Pero en el mismo libro de Apocalipsis La palabra ángel Luz Se emplea también para seres celestiales Por ejemplo En Apocalipsis 20 Tú puedes leer así 21 Y vi un ángel descender del cielo Fíjate que allá en los ángeles de las siete iglesias No descienden del cielo Por eso quiero llamarte la atención A esta característica Cuando la Biblia se refiere a mensajeros celestiales Dice ángeles del cielo O que descienden del cielo Hace la diferencia Aunque la misma palabra usada es ángelos Obviamente el contexto te hace Entender Cuando se refiere a un ángel humano O un mensajero humano O a un ángel celestial Número uno Los ángeles del cielo no mueren Número dos Se les menciona como ángeles del cielo O que descienden Del cielo Te puedo dar varias citas Donde La palabra ángel Luz Hace diferencia De El mensajero humano Con la frase Descendió del cielo O es ángel inmortal Fíjate que este Del apocalipsis 20 Desciende del cielo Es un ángel Tiene la llave del abismo Una grande cadena en su mano Prende al dragón Aquella serpiente antigua Que es el diablo y satanás Y le ató por mil años Y arrojólo al abismo Y lo encerró Y selló sobre él Porque no engañe más a las naciones Hasta que mil años sean cumplidos Evidentemente la lógica te dice Ningún mensajero humano Puede descender del cielo Y mucho menos Prender al dragón Y atarlo La lógica te lo dice Apocalipsis 10 No es un ángel Humano O un mensajero De la tierra Sino que incluye la frase Que lo hace Distinguirse de los mensajeros humanos Cuando dice Que descendió del cielo Vi otro ángel fuerte Descender del cielo Ok Mira lo que dijo El dirigente de la luz del mundo Y que es un tema incómodo Para ellos Y ya Creo que este va a ser Ya el último video Quizá de este tema De la luz del mundo Porque he tocado Los puntos más fuertes Pero este es un tema Incontestable Los de la luz del mundo Se ven atorados Cuando se les pregunta De que manera Samuel Joaquín Era este ángel Y como es que había Descendido del cielo A ver Primero te voy a poner El pedacito Donde él afirma Que era ese ángel Mira Fue siempre mi costumbre Levantarme como a las 4.30 De la mañana Desde que estuvo su hermano Más bien desde que el siervo de Dios Nos levantaba en ocasiones aquí Cuando fue enviado a Tepic Y cuando fue hermanos Enviado también a Veracruz Levantarme a las 4.30 De la mañana Para ver la asistencia De los hermanos A la oración de 5 Por eso Sé hermanos Que mi sueño Que a esas horas Tenía Para arreglarme Desde una media hora Antes Pues no era un sueño Profundo Así que lo que Dios Me quiso comunicar Ese día Era entre un sueño Visión Porque indudablemente Mi cuerpo Entre despierto Entre hermanos Dormido Me veía leyendo Apocalipsis Capítulo 10 Quiero anticipar No me gustaba Tampoco ahorita Hermanos La verdad No me gustaba leer Ese libro Porque me ocasionaba Y me sigue ocasionando Temor Es tan profundo Tiene tantas cosas Pero Yo me veía Que estaba leyendo Los textos Del Primero En adelante Estaba Estaba hermanos Viendo Vi descender del cielo A otro ángel fuerte Envuelto En una nube Con el arco iris Sobre su cabeza Y su rostro Era como el sol Y sus pies Como columna De fuego Tenía en su mano Un libro abierto Y puso su pie derecho Sobre el mar Y el izquierdo Sobre la tierra Y clamó A gran voz Como ruge Un león Y cuando Hubo clamado Siete Siete truenos Emitieron Sus voces Y seguía Leyendo Su hermano Este Este capítulo Y esos versículos Seguía Continuaba Leyendo Lo que estaba Allí escrito Hermanos Y Cuando de pronto Me interrumpió Algo Que me impresionó Muchísimo Fue una voz fuerte Que me dijo Tú eres Ese ángel Incitando A mi cuerpo A levantarse A tomar Inmediatamente La Biblia A abrirla Y a leerla Y como dije No podía Tener Ni el capítulo Ni los Ni los textos Pues no tengo Una mente Privilegiada De retención Y también Casi yo Nunca leía El apocalipsis Así es que Grande fue Hermanos Para mí Mi sorpresa Que hermanos Al Al haber visto Que estaba leyendo El capítulo 10 Hacía cinco minutos O O Siete minutos Atrás Grande fue Mi sorpresa Que hermanos Empecé a leer Otra vez De nuevo Pero ya hermanos En mi realidad En mi conciencia Bien despierta ¿Verdad? Pues entonces Me sorprendí Porque yo estaba Leyendo Eso que estaba Hermanos En el sueño Visión Digo yo Estaba yo Hermanos Exactamente Contemplando En la misma Forma ¿Cómo era Posible Que supiera El libro El capítulo Y los versículos Si los estaba Leyendo Los estaba Repitiendo Los estaba Hermanos Grabando ¿Cómo es posible Si yo Casi no leía Ese libro Hermanos Porque me Ocasionaba Mucho temor Bueno ahí está La declaración Directa Tú eres Ese ángel Él dice Que O él En el video Presenta Esa voz Cuando estaba Medio dormido Como que Por eso Es apóstol ¿No? Aunque un libro Anterior de historia Dice que su padre Lo llamó Y le pasó El El cargo Religioso Y el libro Tiene un subtítulo Sucesión Aunque ese libro Lo quieren desconocer Pero salió De ellos De la pluma De su gente Ahora él Presenta Esa voz Que le dice Tú eres Ese ángel Esto de que Samuel era el ángel Del apocalipsis 10 Lo tomaron Como doctrina Lo manejaron Y lo siguen Manejando ¿No? Aunque no pueden Contestar a las preguntas Más adelante Vemos en este mismo Video Como uno de sus Predicadores Afirma lo mismo Miren Fíjese bien Aquí tengo Dice que es En el 22 En el minuto 22 57 Vamos a ver Y solo te lo pongo Para que veas Que Si es verdad Que creen eso Lo afirman 22 Le dio una Una revelación Su hermano Se quedó Sorprendido Pero Inmediatamente En mi corazón Y en mi mente Resurge La manifestación Como si hubiera sido Un día antes Lo de aquel sueño Que yo llamo Visión Porque ya no estaba Perfectamente dormido Que Dios Que Dios me había dado Que Dios me había dado En la ciudad De Veracruz Tú eres Ese ángel Ahora lo comprendía Claramente Ahora lo veía La alegría Y el temor Me hicieron estallar En sollozos fuertes Y ahogaba hermanos Los gritos Que querían salir De mi boca Hermanos Con mis manos Pues estaba En mi mente Aquel sueño Visión Y viendo El siervo de Dios Esa visión Y oyendo Las palabras Oyó Una voz Que no era humana No provenía De la tierra Una voz divina La voz de Dios Y le dijo Señalándolo Y ese ángel Eres tú En forma muy directa Y ese ángel Eres tú Solo tenía una palabra Bueno hermanos Estamos ante el fenómeno Sectario Los testigos de Jehová Y todos los grupos sectarios Se han atribuido Yo soy El Elías que había de venir Yo soy el esclavo Fiel y discreto Y luego a través de la historia Han tenido que cambiar Su postura Porque Estos Personajes Se mueren Todos Vamos al polvo De la tierra El único Que ha descendido Al polvo Perdón A la muerte Porque Jesucristo Porque Jesucristo No se hizo polvo Murió He aquí Que he sido muerto Pero vivo Por los siglos Es Jesucristo Tanto Pablo Como Pedro Todos duermen En el polvo De la tierra Pues que le podía pasar A Russell Lo mismo Que le pudo haber pasado A Arón A Samuel Joaquín Y que le va a pasar A Nason Y a usted y a mi Nos vamos a ir al polvo Pero ya para decir Fíjese bien Como presentan Que entre medio dormido Ahí Una voz Le dice Tu eres ese ángel Mire Ya hablaba yo De la diferencia Entre un ángel Humano En el sentido De mensajero Fíjese como dice Por ejemplo Nuestro señor Jesucristo En Mateo 22 30 Mateo capítulo 22 Verso 30 Dice El señor Porque en la resurrección Ni los hombres Tomarán mujeres Ni las mujeres Maridos Más Son como los ángeles De Dios En el cielo Fíjate La Las dos Las dos características Para diferenciar Cuando la Biblia Habla de Mensajeros humanos Y mensajeros divinos Número uno Los ángeles Son del cielo Y número dos Los ángeles No mueren No se casan Ni se dan en casamiento El pasaje paralelo Es decir El otro escritor Que registró Las mismas palabras De Cristo Es Lucas Lucas 20 36 36 Te lo dice Más claro Todavía Lucas 20 36 Mira lo que dice La Biblia Palabras de Cristo Las mismas palabras Desde el verso 35 O leamos Desde el 34 Entonces respondiendo Jesús Les dijo Los hijos De este siglo Se casan Y son dados En casamiento Más los que Fueron tenidos Por dignos De aquel siglo Y de la resurrección De los muertos Ni se casan Ni son dados En casamiento Porque No pueden Ya más Morir Porque son Iguales A los ángeles Por supuesto Se refiere A los ángeles Del cielo Y son hijos De Dios Cuando son hijos De la resurrección Me llama la atención Porque no pueden Ya más Morir Tenemos aquí Un problema De las sectas No Si este personaje Samuel Joaquín Dice que Una voz Le dijo Después El predicador De él Dice que era Dios De forma muy directa Tú eres ese ángel Número uno Apocalipsis 10 Dice que este ángel Era un ángel celeste Descendió del cielo Mira Cuando tú le preguntas A los de la luz Del mundo Si Samuel era el ángel De Apocalipsis 10 Ellos inmediatamente Se van Al libro De Gálatas A ver Acompáñame Para que analices Las respuestas Que te dan Para justificar Lo que dijo Su apóstol Porque este es un problema Samuel Joaquín dijo Tú eres ese ángel Y ellos lo tienen Que creer ¿Por qué? Porque es un dogma De fe Porque su apóstol Lo dijo Ahora que lo puedan Comprobar Primero no pueden Comprobar La experiencia De Samuel Número dos Bíblicamente Cuando haces un exégesis Y lees la palabra Te das cuenta Que no hay manera De que haya sido Samuel El ángel De Apocalipsis 10 Pero ellos usan Este texto De Gálatas Donde dice Que A Pablo Lo recibieron Como a un ángel De Dios Mira Y fíjate Que chafa La interpretación De esta gente Pero no tienen Más que Responder Lo que les han Enseñado A defender Algo indefendible Totalmente No Gálatas A ver Gálatas Donde dice Que lo recibieron Como a un ángel Del cielo Tengo aquí La cita Oh perdonen hermanos Perdí la cita Aquí está Gálatas 4 14 Gálatas 4 14 Dice El apóstol A los A los De Gal Los de Galacia Y no desechasteis Ni menospreciasteis Mi tentación Que estaba En mi carne Antes me recibisteis Como a un ángel De Dios Como a Cristo Jesús A ver Está diciendo Que es un ángel De Dios Cualquier persona Que sabe leer Un texto Que tiene Bueno Vaya La primaria Se va a dar cuenta Que Pablo No está diciendo Que es un ángel De Dios Sino que Que así Lo recibieron Como un ángel De Dios O como Al mismo Cristo La frase Pudiera Tomarse Como Me has recibido Como un mensajero De Dios O pudiera tomarse Me has recibido Como un mensajero Celestial Y como a Cristo Jesús Está diciendo Me han recibido Muy bien Una frase Que te la pueden decir Incluso Hay hermanos Que nos Nos la han dicho A nosotros Usted visite Me y lo voy a recibir Como a un ángel Por supuesto Haciendo referencia A aquel texto Que dice Practicar la hospitalidad Porque muchos Sin saberlo Hospedaron ángeles Entonces Se refiere Por ejemplo A Lot ¿No? Donde recibe A los ángeles Pero evidentemente Para tu Definir Cuando se refiere A un ángel celestial Pues lee lo mismo Lee en el mismo Contexto La misma frase Del mismo autor En su mismo libro Mira En Gálatas 1 Y es el mismo Autor El apóstol Hace diferencia Entre Los ángeles celestes Y los ángeles De aquí de abajo 1-7 No hay otro evangelio Sino que hay algunos Que os inquietan Y quieren pervertir El evangelio De Cristo Mas Aun si nosotros O un ángel Del cielo Fíjate Como hace la diferencia Aun si un Predicador De aquí abajo O un ángel Del cielo Os anunciara Otro evangelio Del que hemos Anunciado Sea Anatema Es evidente Por el uso De la palabra Ángel del cielo Descendió del cielo Puedes leer También por ejemplo En Mateo 28 2 Vamos a leerlo De una vez Ya para terminar El comentario Mateo 2 Hablando de lo que sucedió Cuando Cristo Resucita La frase Es Inconfundible Mateo Perdón Mateo 28 2 Mateo 28 2 Leemos Así Dice Y aquí Fue hecho Un gran terremoto Porque el ángel Del señor Descendiendo Del cielo Y llegando Había revuelto La piedra Y estaba sentado Sobre ella Evidentemente Yo no puedo Interpretar No es un mensajero Humano De aquí Porque aquí dice Que descendió Del cielo Y por la obra Que hizo Obviamente No es un hombre Entonces Si nos vamos A Apocalipsis Capítulo 10 Aunque te habla De mensajeros Humanos Cuando habla De las iglesias Y a uno le dice Ser fiel Hasta la muerte Es que los Mensajeros Mueren Y ese es el problema Todos nosotros Si nos atribuimos Ser un personaje Del antiguo Testamento Del nuevo Testamento Especialmente Del apocalipsis Cuando nos llega El día de la muerte Que vamos a hacer Que van a ser Nuestros feligreses Porque se me hace Muy raro Que Samuel Joaquín Haya muerto Ya que los ángeles De Dios No pueden morir Lo que hace La diferencia Un mensajero Humano Y uno celestial Número uno Siempre se Especifica Que descendió Del cielo Y número dos Evidentemente Son seres Inmortales No Porque son Los ángeles Del cielo Y Claramente Dice Apocalipsis 10 Y vi Otro ángel Fuerte Descender Del cielo Ya termino Mi comentario Haciendo estas Preguntas Samuel Joaquín Descendió Del cielo Samuel Joaquín Era un ángel Celestial Samuel Joaquín Dijo ser El ángel De apocalipsis Pensando en que Lo recibían Como a un ángel No, 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 no La frase aquella De Pablo Es otra cosa Se refiere Al aprecio Que le tenían Aquí Se refiere A un ángel Celestial Número Número cuatro Nunca explicaron Lo de los siete Truenos Nunca explicaron Cuál era Lo que Juan Escuchó Y tampoco Explican Cómo es Que en el año Noventa y cinco Que es cuando Se redacta El apocalipsis Samuel estaba vivo Para hablar con Juan Yo no sé Cómo le hizo Samuel Para hablar con Juan Y si nos dicen No, era una visión Que se iba a cumplir A futuro Es lo mismo Es un total Anacronismo No te dan los tiempos Porque si era una visión Que se cumplió Con Samuel Joaquín Cómo es entonces Que Samuel Joaquín Cómo le hizo Para darle el librito A Juan Para que se lo comiera Si Juan Tiene Mil y pico de años Que duerme En el polvo De la tierra Por el lado Que la quieras ver Esta es una ridiculez Es una Grande Tontería No digamos Ya cuando Tú le preguntas A los teólogos De la luz del mundo A los predicadores ¿Cuál es la explicación? Enmudecen Y ellos dicen Así como este ángel Puso su pie En el mar Y la tierra Samuel Joaquín Expandió la iglesia Y por eso se dice Que profetizaría A pueblos Naciones y lenguas Perdone Pero el que Al que se le dijo Que profetizaría A pueblos Naciones y lenguas No es al ángel Mismo Sino a Juan Después de comerse El librito Evidentemente La visión La vive En ese momento Y el ángel Se le aparece En ese momento Y cuando Se come el librito Sigue profetizando Y son los capítulos Que leemos Adelante Ahora les dejo Con un video De mi amigo Dante Mandela Bueno antes Fíjense que no solamente Es un decir Del líder Que ya murió Es un ángel Que murió Imagínense usted Fíjense como le cantaban Y esto se me hace Muy feo Hermanos Les voy a poner Un pedacito Aunque está muy feo Formaba parte De su culto A ver Escuche como le cantaban Y vi descender Del cielo Otro ángel Fuerte Envuelto En una nube Con el arco iris Sobre su cabeza Y su rostro Era como el sol Es el ángel Eres tú Dijo así La voz de Dios El cumplimiento De la profecía Allá llegó Es el ángel Es el siervo De Dios No, 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 no Ahí le paramos Está muy feo Aparte del estilo Aparte del estilo gregoriano Tan así Tan tétrico Tan feo Estarle cantando A una persona Tenemos aquí Un problema De este personaje Que murió Que si este canto Se lo siguen cantando A él Le estarían cantando A un muerto Si tú le cantas Si tú le cantas A Cristo Que murió Y resucitó Estás bien Porque Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea la alabanza La honra La lor Y el poder Pero si le cantas A uno Que se dijo Que era un ángel Y que ahorita Ya está muerto O cambias la etnología O le sigues cantando A un muerto Te dejo con el video De mi amigo Dante Mandela Que es un investigador De la secta La luz del mundo Y que está bien interesante Pon la atención Les saluda nuevamente Su amigo Dante Mandela Para en esta ocasión Quiero hacer este video Y compartirlo con el señor Gamaliel Calderón Él tiene su página En la que analiza De la misma manera Que yo analizo A la organización Religiosa De la luz del mundo Doy un saludo Dejo un saludo Para Todos los que lleguen A escuchar Este Este video O este audio Y que sean pues Participantes De esta página Del Pastor Gamaliel Muchos adeptos Dicen Que es Hipocresía El que yo Platique O intercambie Información Con el señor Gamaliel Me parece Un tanto Inexacto O ridículo Decir que es Hipocresía Porque Hipocresía Sería Sería Que yo Estuviera En la página De ellos Hablando Bien De su organización O dando Críticas Positivas Y que por otro lado Yo esté Dando Críticas No favorables Eso si sería Hipocresía Pero El Simplemente El Analizar E intercambiar Información Con Alguien más Que también Analiza Y estudia Esta doctrina Yo no veo Donde está El Delito O el problema Si así fuera Hay muchos Adeptos De la organización Religiosa LLDM Incluso Ministros Que ellos Si están Muy afanadamente Y ya lo he dicho Yo en algunos De mis videos Que ellos Si están Muy afanadamente Estudiando Y Criticando Y burlándose De otras Doctrinas Y no dudo Que ellos Intercambien Información Con De otras fuentes Con otras personas Por ejemplo Cuando hablan Y critican A los testigos De Jehová O a los católicos Verdad Puedo poner ejemplos Puedo dar algunos nombres De ministros Que hacen eso Ministros De la organización Religiosa A la luz Del mundo Entonces Ellos también Siguiendo El razonamiento O el pensamiento La lógica De estas personas De la luz Del mundo Entonces Estos ministros O adeptos De la luz Del mundo Que hacen esto También son unos Hipócritas Pero bueno Esto era solo Como una pequeña Introducción Y ahora El tema Que Yo estaba Comentando O estábamos Comentando Con el pastor Gamaliel Es sobre Algunos Cambios Que la organización LLDM Ha hecho En ciertas Ideas Que ha manejado Y que ha hecho Cambios En sus propios Cantos En sus propios Himnarios Que se podría decir Son documentos Oficiales De ellos Porque son Documentos Que han pasado Una previa Revisión Por parte De Sus ministerios De dicha organización Sus ministerios De ortodoxia Deben pasar Una revisión Y entonces Aquí Rápidamente Vamos a ver Sobre algunos Cambios Que han hecho En estos En sus Himnarios En el cual Obviamente Si han hecho Este tipo De cambios Es porque Ha habido En ellos Pues algunos Ciertos cambios De ideas Aunque ellos No lo quieran Reconocer Vamos a empezar Ya para no hacer Esto largo Verdad Con una Idea de ellos Que Esta si la toman Ellos Como algo Oficial Ellos Si Creen Porque Así lo Dijo Su dirigente El anterior Dirigente Que El Era El Ángel De Apocalipsis Diez Y Entonces Aquí lo que yo Quiero Anotar Bueno Hay Algunos Cantos Aquí no 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 Voy a poner Los cantos Porque No me interesa Tanto Porque Esto yo Sé que es Una idea Que Todos ellos Aceptan Todos ellos La toman Como verdad Que su Anterior Dirigente Fue El Ángel De Apocalipsis 14 Perdón Fue El En otro video Aquí no me voy a meter en eso Porque sería Tomar mucho más tiempo Pero en otro video Hablaremos sobre esta idea En específico De que realmente No No hay ningún sustento Ni bíblico Ni racional Para pensar Que esto fuese Una verdad Absoluta Realmente No lo hay Pero ya Hablaremos En otro video Analizando Todo el capítulo Porque ellos Solamente leían Hasta el verso 6 Me parece No leían Los demás versos Y ellos Lo toman Como una Como algo Que deben creer Solo porque Su dirigente Lo dijo Aunque no haya manera De probarlo Esto vendría siendo Algo así Como un dogma Aunque no puedan Comprobarlo Ni demostrarlo Simplemente Lo deben Y lo creen Porque su dirigente Lo dijo Pero bueno Aquí lo que En este video Nos concierne Es La incongruencia O el cambio De idea Porque Hay un canto De ellos mismos Que ahorita Se los voy a mostrar En este canto Que este canto Era del tiempo Del apóstol Samuel Joaquín Aquí Estamos viendo Que ellos Le están Atribuyendo Al apóstol Samuel Otro ángel En este caso El ángel De apocalipsis 14 6 Dice El canto De ellos Tú Tú eres Tú eres El que Vio El apóstol Juan Volando por medio Del cielo Con la salvación Para todos A toda tribu Lengua y nación Ángel mensajero Vuela Que llevas Ya la unción Tiempo Son postreros Son postreros Seres de dios La elección Poder Cordero Vendrá En sion Aquí están Haciendo referencia No al ángel Apocalipsis 10 Sino al ángel Apocalipsis 14 6 Entonces Aquí la pregunta Sería ¿Qué ángel Entonces fue El apóstol Samuel El ángel Apocalipsis 10 O el ángel Apocalipsis 14 6 Como en este Canto Repito Les voy a mostrar Otro Esta Imagen Esta imagen Yo la vi En alguna Página De debates Ustedes pueden Entrar a páginas De debates Hay algunas Páginas De debates Ahí uno Encuentra A veces Mucha Información Y pruebas Como esta Aquí estamos Viendo que Son dos Imnarios Diferentes Pero es el mismo Canto Simplemente Este Imnario Que muestro Aquí Es un Imnario Más Antiguo Incluso La numeración Cambia Pero aquí Claramente Estamos Viendo Que Este Imnario Obviamente Es del Tiempo Del Apóstol Samuel Puedo Aquí Mostrar El año De esta Edición Y entonces Este El de Abajo Ya es Un Imnario Más Un poco Más Más Reciente Pero también Sigue siendo Del tiempo Del apóstol Samuel Y aquí Le están Atribuyendo La figura Del Ángel Apocalipsis 14 6 Entonces Porque Ellos Yo sé Que ellos Los adeptos Los ministros Pudieran decir Que El apóstol Samuel Realmente Fue Únicamente El ángel De Apocalipsis 10 Porque Él así Lo dijo Y Punto A lo que También Yo les Preguntaría Si no me Equivoco El apóstol Samuel Dijo Esa Declaración De que Él Era ese Ángel En el Año Si no me Equivoco Fue en el 2008 2010 Y Este Canto Es seguro Que fue De Mucho Antes Yo me Pregunto Si el Apóstol Samuel Ella Sabía Que Él Era el Ángel De Apocalipsis 10 Porque Según Lo que Él Cuenta O Él Narró Y aquí Podría Poner También El Audio No Lo estoy Poniendo Pero Quizá El Señor Gamaliel Pueda Ayudarme Con El Audio Donde El Apóstol Samuel Narra Que En el Año De 1961 Si no Me Equivoco En Veracruz Fue Cuando Dios Le Dice En aquella Visión O Sueño Que Él No Lo Sabía Explicar Correctamente Si era Sueño O Visión Pero Esto Ya Fue Desde El Año De 1961 Entonces Mi Pregunta Sería Si El Apóstol Samuel El Anterior Dirigente Ya Sabía Que Él Era El Ángel De Apocalipsis 10 Porque Él Permitió Que En Su Himnario De Ellos Que Como Repito Estos Son Himnarios Oficiales De Ellos Que Llevan Una Revisión Antes De Imprimirlos Antes De Sacarlos Al Público Y Antes De Que Su Propia Feligresía Cante Y Entone Estas Palabras Entonces Por Que Él No Impidió Por Que Él No Dijo No Saben Que Este Canto Ya No Lo Canten Simplemente Ni Siquiera Lo Incluyan En El Himnario Porque Aquí Están Dando A Entender Que Yo Soy Ese Ángel De Apocalipsis 14 6 Y Yo No Soy Ese Ángel Porque A mi Dios Me Dijo Que Yo Soy El Ángel Apocalipsis 10 La Otra Pregunta Es Si Él Ya Lo Sabía Desde ese Entonces Porque Fue Hasta El 2008 Que Él Dijo O Platicó O Comentó A su Feligresía Sobre Ese Hecho Que Se Supone Es Un Hecho Pues Si Bueno Vamos A No Digo Que Sea Verdad Yo No Podemos Saber Si Fue Verdad No Hay Manera No Hay Ninguna Manera De Importante Y Porque Hasta 2008 Lo Dijo Bueno Aquí Lo Otro Curioso O Interesante De Esto Es Que Ahora Esta Figura Del Ángel De Apocalipsis 14 6 Ahora Ellos Se La Están Atribuyendo Pero Al Nuevo Dirigente Esto Es Algo Que También Todos Ellos No Lo Van A Ocultar Ellos Lo Creen Tal Cual Así Ellos Dicen Creen Igualmente No Hay Nada Como Lo Pudieran Demostrar No Hay Como Se Pudiera Comprobar Pero De Igual Manera Si Su Dirigente Dijo Que Él Es El Ángel De Apocalipsis 14 6 Pues Ellos Dirán Que Así Es Y Es Algo Incuestionable Nadie Lo Puede Poner En Tela De Juicio Porque Si Lo Un Impío Un Rebelde Un Perverso Por eso No Lo Pondrán En Tela De Juicio Ellos Lo Creen Tal Cual Su Actual Dirigente Es El Ángel De Apocalipsis 14 6 Incluso Aquí Muestro Un Canto De Ellos Apocalipsis 14 6 Vi Volar Por En Medio Del Cielo Otro Ángel Estarían Diciendo Pues Casi Lo Mismo Que Ya Estuvimos Viendo Aquí En Este Primer Canto Del Tiempo Del Apóstol Samuel Pero Ahora Ellos Ya Se Lo Todavía Dicen La Profecía Se Cumplió Ese Ángel Poderoso Es Nazón Bueno Yo Les Preguntaría ¿Cuál Pues Profecía Se Cumplió Esta Donde Están Diciendo Que Ese Ángel Sería Samuel Joaquín O Esta Donde Están Diciendo Que Ese Ángel Es Nazón Joaquín Bueno Eso Es Yo Solamente Aquí Muestro Las Evidencias Yo Sé Y Entiendo Que Muchos Adeptos Miembros Ministros De La Organización Religiosa L LDM Cuando Alguien Muestra Ese Tipo De Pruebas Empiezan A Decir Que Son Mentiras Calumnias Difamaciones Pero Bueno Aquí Se Está Mostrando Con Sus Propios Hibnarios Sus Propia Documentación De Ellos Y Simplemente Estamos Haciendo Notar La Incongruencia Las Incoherencias Que Pues En Este Caso Le Están Diciendo Que Esta Figura De Apocalips 146 Se La Han Dado A Sus Dos Dirigentes Y Vuelvo A Repetir No Hay manera De que Lo Prueben Solamente Lo Creen Y Como Dije Si el Apóstol Samuel Sabía Que Él No Era Este Ángel Porque Se Permitió Que Se Cantara Esto Otra Cosa Otra Cosa Curiosa Es Que Han Borrado Ese Canto Si Alguien Busca Ese Canto El Que Mostre Primero Este Si Lo Tienen Pero Este Canto Que Yo Estoy Mostrando Tú Eres El Que Vio El Apóstol Juan Si Alguien Lo Busca En Sus Nuevos Cinarios Ya No Lo Va A Encontrar Por Alguna Razón Han Borrado Ese Canto Pienso Que Se Dieron Cuenta Ellos Se Han Dado Cuenta De Pues Esta Incongruencia Y Estos Mismos Ellos Mismos Lo Han Borrado Yo Aquí Muestro Donde Está Esto Rojo Es Donde Debería Ahí En Ese Espacio Después De Del Canto Tú Dejaste Tu Trono Ahí Debería Estar Ese Canto El De Tú Eres El Que Vio Apóstol Juan Pero Ya No Está Resulta Interesante Pues Que Lo Borraron Ellos Mismos Saben Se Dan Cuenta Que Hay Ciertas Incongruencias Bueno Eso Es En Cuanto A Lo Del Ángel Aquí Muestro Otro Canto En El Que También Hay Otra Figura Profética Que Se Le Atribuyó Al Apóstol Sabuel De Igual Manera Al Apóstol Aarón También Ellos Dijeron Ellos Enseñaron Que Tanto El Apóstol Aarón Joaquín Como El Apóstol Samuel Eran Los Dos Testigos De Apocalipsis Once Es Es decir Los dos Olivos Y Aquí Muestro Un Canto Antiguo De Ellos Este No Era Del Limnario Que Todos Que Toda La Feligresía Tenía Si No Era De Un Inario Especial Solamente Para Los Miembros Del Coro Y En Este Canto Evidentemente Podemos Ver Que Es Un Canto De Elección Eso Quiere Decir Que Es Un Canto Dedicado A Su Apóstol Y Dice Dos Dos Olivos Contempló El Que Vio La Bella Visión Dos Son Los Hijos Del Aceite Dos Candeleros También Dos Testigos Del Poder Para Salvar Las Almas Y Están Haciendo Mención De Apocalipsis Once Entonces La Otra Pregunta Sería Realmente El Apóstol Samuel Fue Tanto El Ángel De Apocalipsis Diez Y También Fue Uno De Los Dos Testigos De Apocalipsis Once Y También El Ángel De Apocalipsis Catorce Seis Está Un Poco Confuso Todo Esto Repito Yo Sé Que Ellos Dirán Que Solamente Fue El Ángel De Apocalipsis Diez Porque Así Lo Dijo Su Dirigente Y Punto Aunque Si Algunos Adeptos Me Han Dicho Que Ellos Creen Que Realmente Fue Las Dos Figuras Tanto El Testigo De Apocalipsis Once Como El Ángel Apocalipsis Diez Bueno Eso Lo Dejamos A Consideración De Ellos Y Pues Solo Ellos Sabrán Que Quieren Creer O Que No Quieren Creer Más Adelante En Algún Otro Vídeo También Hablaremos Sobre Esto Que Ellos Enseñaron Que De Igual Manera Solamente Ellos Convenientemente Leían Leían Los Primeros Versículos Si no Me Equivocas El Versículo Cinco O Seis Donde Aparentemente Pues Queraban Todos Esos Versículos Para Sus Apóstoles Pero Ya no Continuaban Leyendo Los Siguientes Versículos Hablaremos En Otro Video Sobre Esto Bueno Y Ya Para Terminar Y No Hacer Este Video Tan Largo Que Ya Me Extendí Casi Veinte Minutos Vamos A ver Otro Canto Porque Este Video Era Para Esto Para Ver Estos Pequeños Cambios Que Han Tenido En Sus Propios Hilarios Y Ahora Vamos A Revisar Este Canto Que Se Llama En Gloria Loar O Así Se Llamaba Originalmente Ahorita Vamos A Ver Que Cambiaron El Título Y En Ese Canto Dice En Gloria Loar Se Ven Pablo El Apóstol De Dios Y Arón Joaquín El Apóstol Unidos Están Los Dos Dicen Ellos Decían En El Coro Los Dos Están En Alianza Del Arca Que Dios Formó Esperando Su Venida Así Como La Ofreció Dice El Verso Dos Que Me Interesa A Pablo Y Arón Joaquín Les Dio La Autorización Que Predicasen Al Mundo Las Nuevas De Salvación Su Verso Tres Puestos Están En El Arca Lado Lado Un Querubín Uno Es El Apóstol Pablo Y El Otro Es Arón Joaquín Es Obvio Y Evidente Que Este Canto Fue Compuesto En Tiempos Del Primer Dirigente El Fundador Eusebio Joaquín García El Hermano Arón Como Ellos Le Llamaban Y Ellos Estaban Diciendo Ahí Que Haciendo Referencia A Los Dos Querubines Del Arca Y Entonces Uno Sería El Apóstol Pablo Y El Otro Sería El Apóstol Arón Pero Vamos A Ver Después Aquí Muestro Este Mismo Canto Este Es Del Imnario Directamente Tomado De Su Imnario Este Es De Internet Hay Algunas Páginas Donde Están Sus Cantos Este Es Directamente Del Imnario Aquí Vemos L L M Eso Quiere Decir Que Lo Compuso Un Miembro Adepto De La Organización L L M Están Haciendo Referencia A Éxodo 25 22 Y Como Vemos Es Un Canto De Elección O Sea Es Un Canto Dedicado A Su Dirigente Y Vemos Que Dice Bueno Ya lo Vimos Aquí Dice Exactamente Lo Mismo Uno Es Al Apóstol Pablo Y Otro Es Al Joaquín Pero Lo Que Aquí Me Interesa Es Señalar Que Después Hubo Un Cambio Este Ya Hicieron Ese Cambio En Tiempos Del Hermano Samuel Es El Mismo Canto Simplemente Cambia La Numerología Como podemos Ver Aquí Está 163 Porque Era De Los Sinarios Más Anteriores Pero Como Iban Añadiendo Cantos Entonces Aquí Ya Fue El 183 Pero Ellos Pueden Buscarlo Si es Que No Me Creen Si es Que Dicen Que A veces Sinceramente Resulta Un Poco Como Puedo Llamarlo Un Poco Ridículo Que Cuando Uno Dice Algo Y Quieren Pruebas Y Cuando Les Da Uno Las Pruebas Dicen Ah No Eso Es Editado Tú Lo Editaste Eres Un Mentiroso Eres Un Hijo Del Diablo Eres Esto Eres Aquello Por Eso Yo Les Invito Busquen Ustedes Mismos Un Himnario Antiguo Y Verán Que Efectivamente Así Decía En Ese Canto Que Era Un Querubino Era El Apóstol Pablo Y El Otro Era Juan Joaquín Pero Después Cambiaron La Letra Ya Esa Letra Como Que No Quedaba Y Entonces Tuvieron Que Decir Ahora Ya No Se Llama En Gloria Loar Ahora Se Llamó Y Digo Se Llamó Porque Ahorita Vamos A Ver Que Lo Volvieron A Cambiar Se Llamó En Tiempo Del Anterior Apóstol En Gloria De La Elección Y Ahora Dice Aquí Vemos Ya No Encontramos Al Apóstol Pablo Lo Han Hecho A Un Lado Aquí Veíamos Que Decía Pablo El Apóstol De Dios Y Ahora A Pablo Ya Lo Quitaron Y Ahora Dice En Gloria De La Elección A Aarón Y Samuel Joaquín Apóstoles De La Gracia Para La Restauración Y El Coro Dice Casi Lo Mismo Los Están En La Alianza Del Arca Que Dios Como Esperan Soben Así Como Lo Ofreció Verso 2 Evidentemente Vemos Que Cambia Dice Apóstol Samuel Joaquín Tiene La Autorización De Predicar En El Mundo Las Nuevas De Salvación Ahora En Verso 2 Solo Habla De Samuel Joaquín En El Anterior Decía Que Pablo Y Aarón Joaquín Tenían La Autorización Aquí Ya Solo Dice Samuel Joaquín Verso 3 Dice Apóstoles En El Arca Lado A Lado Un Querubín Cumplida La Profecía Aarón Y Samuel Joaquín En El Anterior Decía Que Un Querubín Que Uno Era El Apóstol Pablo Y El Otro Es Arón Joaquín Aquí Ya Dicen Hasta Todavía Dicen Cumplida La Profecía Yo Me Pregunto ¿Cuál Profecía Esta? Cuando Decían Ellos Que Uno Era Pablo Y El Otro Era O Ahora Esto Que Están Diciendo Que Uno Es Arón Y Otro Es Samuel Apóstoles En El Arca Lado Al Querubín Cumplida La Profecía Arón Y Samuel Joaquín Bueno Es Evidente El Cambio Tuvieron Que Cambiar Para Que Vaya Cuadrando Con Los Cambios Verdad Ya No Podían Seguir Cantando Lo Mismo Pero Lo Interesante Aquí Es Que Después De 2014 Cuando Pues En 2014 En Diciembre Que Pues Muere El Anterior Dirigente Pues Evidentemente Esto Tampoco Iba A Quedar Entonces Tuvieron Que Hacer El Cambio Bueno Bueno Se Sigue Llamando En Gloria De La Elección Pero Ahora Dice En Gloria De Elección En En Nuestro Salvador Un Poco Diferente Obviamente Ya No Dice A Samuel Joaquín Ahora Solamente Dice Que En Nuestro Salvador Apóstoles De La Gracia Para La Restauración Verso 2 Obviamente También Tuvo Que Cambiar Dice A Samuel Joaquín Descansan Bajo El altar Cumplieron Su Verso 3 Obviamente También Debió Cambiar Apóstol Nazón Joaquín Tiene La Autorización De Predicar En El Mundo Las Nuevas De Salvación Bueno Entonces Vemos Que En Este Canto Hubieron Dos Cambios Ahora Lo Otro Interesante Y Que Yo Preguntaría ¿Por Que Lo Han Borrado También? Si Buscan Un Limnario Nuevo O El Limnario Que Está Ellos Tienen Un Limnario Una Aplicación Verán Que Ya Aquí Donde Marco Esto Rojo Estaría Debería Estar Ahí Este Canto Pero De Igual Manera Por Alguna Razón Lo Han Borrado Yo Me Pregunto Por Qué Tenían Que Borrarlo Y Bueno Hay Más Cantos Más Cantos Que Han Cambiado Puedo Mostrar Este Antes Decían Como Te Amo Señor Era Un Canto Compuesto Por Ellos Pero Luego Pusieron Como Te Amo Samuel Quitaron El Nombre Del Señor Jesucristo Para Decir Como Te Amo Samuel Y Evidentemente En Estos Últimos Años Pues Ya No Era Como Te Amo Samuel Sino Como Te Amo Nazón Otro Otro Pequeño Cambio Incluso Originalmente Este Canto Se Llamaba Como Te Amo Jesús Es Un Poco Increíble Como Es Que Ellos Han Quitado El Nombre De Jesús Ahora Ya Nos Dicen Como Te Amo Jesús Estoy Contento Jesús Por Ti Porque Tú Cuidas Mi Vida Porque Tú Cuidas Mi Alma Porque Tú Cuidas Mi Cuerpo Jesús Ahora Ellos Cantan Como Te Amo Nazón Porque Tú Cuidas Mi Vida Porque Tú Cuidas Mi Alma Porque Tú Cuidas Mi Cuerpo Bueno Sin Más Ni Más Me Despido Hice El Video Un Tanto Largo Pero Quise Mostrar Estos Cambios En Otros Videos Podemos Adentrarnos Más Sobre Pues Estas Ideas Del Ángel Apocalipsis 10 Del Ángel Apocalipsis 14 6 Los Testigos Apocalipsis 11 Los Dos Olivos Pero Por Ahora Me Despido Y Pues Que Estén Bien Bueno Yo También Me Despido Y Que Podemos Decir Dante Mandela Gracias Por La Información Que Puedo Decir Yo Samuel El Ángel Del Apocalipsis 14 6 Arón Y Samuel Los Dos Testigos Pablo Y Arón Los Dos Testigos Los Dos Querubines Del Arca Arón Y Samuel Los Dos Querubines Del Arca Lo Unico Que Puedo Decir Es Será Melón Será Sandía Será La Vieja Del Otro Día No Puedo Decir Más Es Una Confusión Es Evidente Que Han Creído Que Su Apóstol Duraría Hasta Que Viniera Jesucristo Pero Como Se Van Muriendo Van Tener Que Adecuar Los Cantos Y La Doctrina Evidentemente El Arca Del Pacto No Tiene Tres Querubines No Se Ya Eso Ya Lo Dejaron Ya Lo Borraron Ahorita Están Con Que Abraham Isaac Y Jacob La Dinastía Real Los Apóstoles Dinásticos Y Cuando Ya Venga El Cuarto A Ver Cómo Le Hacen Para Sacarle Un Cuarto Patriarca A Abraham Es Increíble Que El Señor Ayude Esta Gente A Salir Del Engaño En Que Están Metidos